¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de LastoChapelle, yo soy LastoChapelle y en esta ocasión nos traigo la recetiva de la batalla que da un gran juego defendiendo la vida del heleno, en la lengua de tipo de batalla, en la que anteriormente los helenos se habían enfrentado, en una batalla se dio contra un beso que descubría, en la mañana a los hermosos, en la segunda parte del rey aこちら del nieve, en la que anteriormente los heleno se han enfrentado a la batalla, en la que anteriormente los heleno se han enfrentado, en la que anteriormente los heleno se han enfrentado la batalla. Estamos bastante ampliamente superados en el número, ah vale que me he confundido en la parte, la mina era Karakadri, no Karakadri. La clave estaba en este sector de la muralla y en la defensa de pila de la noche. En este sector de la muralla, donde Karakadri no se ha puesto las cosas dificiles, pero en los países. El sitio, el ejercicio, el blanco derecho, he concentrado mis barbas largas y barbas largas. Algo, las armas de la muralla, se puede disparar 5 mil de las torres contra el aliento. Las torres de ese idioma, y aquí, pues, cuando estés a cerca, estas tres unidades van a disparar aquí. El aliento de la muralla y llevando a cada uno, el arién. ¿Entendido? ¡FIRE! ¡RELOAD! ¡FIRE! ¡Pick your targets well! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Atock the edge! ¡Waste down heads! ¡Righton! ¡Vamos a atacar! ¡Suscríbete! 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 ¡Understood! ¡Suscríbete! 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 ¡Avacete! ¡No! 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 ¡Shoot! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí los ballesteros especiales estos han hecho bien su trabajo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima.